¡Suscríbete! Pa' que cambien mi loco, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo, bien prendido, lo noto, como te pensé, ponche y prendaje, y ando bien chido otra vez. Pa' que cambien mi loco, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo, bien prendido, lo noto, como te pensé, ponche y prendaje, y ando bien chido otra vez. ¿Por qué hablo de tanta marihuana? Poco no cuacha la vida locata, y la vivo con todita la banda, puto no diga mamata, siempre vivo como quiero, sincero cabrón, con el capo amor, la morra simón, portándose en flón, quemando mañacos y en el callejón, el pinche pelón. Dicen los vecinos de nuevo, va a empezar con tu pinche quemadero, grifo escandaloso, placoso, que onda culero, a nadie lo deja juntarse conmigo, dice que soy mal amigo, la mala influencia, cuando queda bien vendido. Dicen que cambien mi estilo de vida, que últimamente llevo una vida adictiva, ya saben que ando pa' arriba, con drogas y bebidas, sigo de loco con todos mis perros, que aquí le gano, fumando ese mugrero. Ni modo me quedo rapero, con la banda, y mis perros, los perros menos de la patria, a mi no me digan nada, no me ando con mamadas, puro perro de guerra y aquí donde yo nací, con mis homies siempre crazy. Pa' que cambien mi look, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido, lo noto, como te pequé, con chip en daje, y ando bien chido otra vez. Pa' que cambien mi look, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo bien prendido, lo noto, como te pequé, con chip en daje, y ando bien chido otra vez. Ay Francisquito, sigues en lo mismo mi hijito, me tienes sin cuidado que no llegue a viejito, no es mi culpa que el hijo de la vecina sea Joto, yo siento medio esta vida, pero la hice a mi modo de morro. Cargaba iros solo en el morral, desde que tengo uso de razón, dicen que voy bien mal, pero na, tuve problemas, pero pues ya, me meto al colidro, ve y de la mente se va. No sirve de nada morirme arriba y abajo, ser un desmadre, si me lleva el diablo, si hablo con Dios, ya saben que todo me vale. A Chile que me gusta, no ser de los normales, pregúntenme si cambio, ni madre. Alucinando, ando, de que sirve si cambio, si ya se la saben, seguiré prendiendo el labio, estoy fichado en todo el tiempo que ha pasado, y como pa' dejar, si me tiene bien trepado. Usted me entiende, me entiende, ando como se debe, pregúntale a mis vainos, ellos ya saben que es Pepe. Ey, la 5-3 es el terreno, donde cada día prendo vuelo, y toda mi flota arriba, me vale verga lo que digan, a mi nadie me los obliga, yo sigo firme en la movida. Y yo, yo no voy a hacer que cambies, así quieres ser tú, pues sobresande. No cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio. Pa' que cambie ni loco, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo, bien prendido lo noto. Como debe ser, punch y prendaje, y ando bien chido otra vez. Pa' que cambie ni loco, este es mi estilo, nunca va a haber otro, grifo el batillo, bien prendido lo noto. Como debe ser, punch y prendaje, y ando bien chido otra vez. Esta gente agrifa, huevo, el pueblo 5-3, yo no cambio, no cambio, no cambio, no cambio. El wasa y el yusak, y el dolder a la verga putos.